¿En qué se parece DIA a Acerinox? La pregunta que les planteo tiene una pequeña trampa, porque como se pueden imaginar, DIA y Acerinox son las compañías que nada tienen que ver la una con la otra. Y desde el punto de vista técnico. No hace mucho hablábamos de las más que interesantes divergencias alcistas semanales que presentaban los títulos de Acerinox en un movimiento similar al que se produjo en el último trimestre de 2014. Acerinox acumula una subida del 24% en las últimas cuatro sesiones. Pues bien, ni mucho menos queremos decir que vaya a pasar lo mismo con DIA, porque como siempre me gusta recordar a los inversores, estamos hablando de la bolsa y aquí puede pasar siempre de todo. Pero si observamos el gráfico semanal de DIA, puedo decir que me recuerda a lo que no hace muchas semanas teníamos en Acerinox, esas potenciales divergencias alcistas que estaría construyendo el precio. Es cierto que agradeceríamos que DIA subiera algo más para que estas fueran más claras, pero al fin y al cabo ahí las tenemos. Luego, salvo que DIA se nos gire con violencia a la baja en cualquier momento, se podría decir que en términos de probabilidad, lo lógico sería que asistiéramos a un desenlace alcista hacia como mínimo la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 5,44 euros. La zona de los 5,40-5,50 debería ser un objetivo de subida relativamente fácil en el corto plazo y luego ya iremos viendo. La zona de los 5,40-5,50 debería ser un objetivo de subida relativamente fácil en el hueco bajista. La zona de los 5,40-5,50 debería ser un objetivo de subida relativamente fácil en el hueco bajista. La zona de los 5,40-5,50 debería ser un objetivo de subida relativamente fácil en el hueco bajista.